Música Es un día muy alegre para nosotros Y me imagino que para el señor alcalde pues también lo es Porque como él lo mencionó hace rato Se dio paciencia Sin embargo pues no se olvidó de nosotros Y estaremos muy agradecidos con él toda la vida Y en especial pues con Dios también Porque él es primero antes que todos nosotros Le da fuertes aplausos a todos los que estamos aquí presentes Que lo merecemos Música Hermoso pueblo que albergaste Es un día a los años de mi infancia Tuviste nacer y crecer Mis esperanzas Viste también en mí mis añoranzas Como sexto punto tenemos Entrega de reconocimiento a cargo De señor Petrona Apu Gracias señor alcalde Y su corporación Y auxiliares presentes Mateo Xí y Janina Chivchín Que eres un alumno Que no habéis parido a la comunidad Más que todo Y Janina Agradecido Y que no habéis Fue poca Si a ti no habéis parido Y que no habéis parido Siempre hiquien Agradecido Y a la gente Por que no habéis parido Que eso es era muy ligap romantic R99 Y a tu vecinos Del cartón sur Manzana 1 H beingน oriented Otro De presente Reconoeste Al señor Alcalde Seyyes pasta Llion Alcalde Municipal Y el corporación. En agradecimiento por haber realizado el proyecto de adoquinamiento en la séptima avenida A, zona 2 de nuestro municipio, en Patsún, dado en Patsún 10 de agosto del 2019. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.